Para esos hijos de malcriados con su madre, no sean así, con su madre que los parió. Cuando es varón, tienen que forzarse más bien con su madre y hasta también las hembras. Porque uno de madre nunca desea el mal para el hijo. Ustedes les van a llegar como uno viejo también y más hechos mierda, porque tal vez con la madre se ha cuidado y ustedes por la malcriadeza que hacen con su madre, Dios los castiga y comen mierda después. Por eso les digo, pórtense bien con su madre, porque madre es solo una. A veces con la mujer las paga. Ahí están de chivos. A veces es castigo porque se porta mal con su madre, con la mujer las paga. La mujer los hace a cagarte aquí y ahí tienen que cagarse, pendejo. Bien, les obedecen a la mujer. Así es que así como la madre va a sufrir, está sufriendo de ustedes, al doble van a sufrir ustedes con la mujer, porque aquí se paga todo. Y la madre es única y el padre. Por eso yo les digo a mis hijos también, en vida, veanme bien. En vida, hijo, denme lo que ustedes quieran, que yo me sienta bien. Así tienen que ser ustedes, su madre, contiemplela. Porque vieran qué triste cuando la madre se muere. Allí el que es malo más llora del sentimiento que ha sido malo. Y uno cuando ha sido hijo bueno, uno tiene ese orgullo. Dice, yo no fui mal hijo. Yo le di lo que pude a mi madre. Yo soy una que todos mis hermanos fueron buenos hijos. Y todos quedamos tranquilos porque fuimos buenos hijos. Le dimos todo a la madre y al padre. Nunca les faltó nada a mi padre y mi madre. Y por eso les digo a todo mundo, contiemplen a su madre. Ayúdenle, respétenla. Pero ya que esté en la casa, ¡ay, mi madre! Vale mierda, ya no siente ni agradece la madre. Pero el, ¿cómo te quiero decir? Remordimiento queda cuando son malos, pendejos. Pórtense bien. Ese es mi consejo de la tía María.